Música Que te ha visto llorar, me llega algo rumore Que frecuentan los sitios donde hablamos de amor Que pareces de diosa, que te duele la risa Y si alguien me nombra, te despides de prisa Que te ha visto llorar, cuando juras no amarme Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, que si duermes me sueña Que te faltan los besos, que te ahorra la pena Y yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo, que no sobra cariño Y no faltan los ritmos, no quisiera decirte Que ya no puedo más Que daría cuando fuera, que daría cuando fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar Me llegan los rumores, que frecuentan los sitios Donde hablamos de amor, que de noche no duermes Que si duermes me sueña, que te duermes Que te duermes me sueña, que te faltan los besos Que te ahoga la pena Y yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo, que no sobra cariño Y no sobra egoísmo Y yo quisiera decirte Que ya no puedo más Y no sobra cariño Te daría cuando fuera, que ya no puedo más Te daría cuando fuera, te daría cuando fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar Cuando curas no amarme Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche no vengo Que si duermes me suena Que te faltan mis besos Que te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Que no sobra cariño Que no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Que no haría cuando fuera Que no haría cuando fuera Por volver a empezar Que no haría cuando fuera Gracias por ver el video.